Esta octava versión del E-Commerce Day tuvo unos efectos extraordinarios en nuestro país por la transferencia de conocimiento en las actualizaciones de tecnologías y de tendencias de comercio electrónico y de los servicios asociados en la gran cadena de valor de la economía digital. Nos acompañaron más de 60 conferencistas internacionales y nacionales transfiriendo conocimiento. Llegaron 1.500 asistentes de todo el país. La instalación estuvo a cargo del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor David Luna y creemos que año a año, así como en el país la evolución del comercio electrónico evoluciona exponencialmente, este evento mantendrá la misma tendencia. Y yo siempre digo cuando me comentan qué fue lo más importante en los últimos tres años a nivel regional y creo que Colombia es uno de esos puntos que tengo que destacar. Yo le digo siempre que es la vedette del comercio electrónico y los negocios por internet en la región. ¿Y por qué? Porque cuando empezamos todos estos eventos teníamos un objetivo, que sigue siendo el mismo, que es aumentar la calidad y la cantidad de la oferta que cumpla con las buenas prácticas y genera una experiencia de compra positiva. El evento ha sido todo un éxito. El ecosistema ha hecho presencia desde todos sus frentes, medios de pago, plataformas, soluciones logísticas. Es el momento donde podemos todos entender lo que está pasando y para dónde vamos con el e-commerce. Hoy realmente podemos hacer networking y asegurar que vamos a llevar a Colombia al siguiente nivel. Estuvimos con el ministro donde nos contó un montón de estrategias que estamos haciendo para que realmente Colombia logre llevar el mundo digital hacia el siguiente paso. Y por eso es que nosotros estamos absolutamente convencidos que las tecnologías de la información y las comunicaciones están evidentemente transformando los negocios en nuestro país. Vemos que hay diferentes oportunidades en el e-commerce hoy en Colombia, específicamente el desarrollo de los canales de e-commerce de B2B. Hoy en día, antes no sucedía, estábamos hablando con empresas de producción de acero, de importación de telas, de diferentes industrias que antes uno no podía pensar en e-commerce y que hoy estamos haciendo. Ahí hay una oportunidad muy importante. Este es un evento en el que se aprende un montón, se comparte con la gente de la industria y nos damos cuenta qué tanto ha crecido el comercio electrónico en nuestro país y todo el camino que tenemos por recorrer. Claramente esto es un indicio de que el comercio electrónico va por un muy buen camino en el país y que hay oportunidades por todos lados. Estuvimos también en el Startup Competition, vimos unos emprendimientos supremamente interesantes y creemos que el ecosistema se está cada vez fortaleciendo más y más y eso nos alegra mucho, no solo desde la cámara, sino también desde la perspectiva del consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!